y bueno amigos crean lo que hoy andamos en una una vueltita super 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 genial e importante porque porque andamos con el mero gordo el gordo de soya city con calleja 503 así que esperen este contenido por el momento no hemos venido aquí al lado así que ahorita vamos a recortarnos con este es para el blog de no hay santo así que qué onda que está parecido ahorita el viajecito como este es de otro canal y cómo está el viaje por el momento que qué pasó la verdad que esa humildad tanto que ya como con las miniaturas hay que trabajar la mano hay que las miniaturas bueno bueno de eso se trata de hecho ya alguna yo la he hecho me espera que es algo que pues tenemos que ir acatando las recomendaciones va así que igual aquí vamos a llegar ahí así que vamos a cortar especial para callejita sí y pues iba especial tiene que ser sí pues sí pero preparado con el frío de allá bueno yo nunca he ido allá helado se aguanta pero ahí fue el icónico los pedos azules ahí pues tal vez todavía se logramos sacar algún pedo azul vamos a probar a ver porque ahorita anda limpio anda limpio ah va si la gente la gente por favor ya vamos a ir al tour del al ferry al ferry que no se nos va a ir al ferry chico este puede venir al ferry y vamos a dejar unas tomas ahí y estamos en el restaurante en la palmera de los de la comida y el lugar muy bonito recomendado porque está opaco para que no nos vayamos a estudiar y la verdad que delicioso así que pues igual dejo para el ferry si hay que el permiso de estar dispuesto a ser un par de textos bailando todos nosotros tampoco pero para reticción bailando y ahora sí 2 y allá aflo violenta ellos ya que se probabilidad desde que podemos y como fue lo nuevo propósito de los brazos aquí Vaya, por eso, una traje y una delante Y aquí los amarramos Yo le voy a donar a Zoya, el mío Para rescatarlo No te quedas, no te quedas No te quedas Propósito 20-20 Propósito 20-20 Mucha cajita de nuca Ahí está Está moviendo, está moviendo ¿No es cierto? No, cuando ya quedas Está estático No, pero ya Ah, bueno Fíjate que dicen que aquí hay unos termales Como nace agua caliente Así como agua de termal Aquí? Sí, en este lado Pero no sé, es del lado de la isla Entonces, ahí también es un nuevo lugar turístico Que sería de ir a probar más agua calentita ¿Por dónde venimos con el Rey Martín? Creo que fue allá, en aquel muelle No, no va Bien allá Es que más es tirar una camisa de un gato O sea Pero mirame, hoy no anda el rimton De que cuando le suena el teléfono Lo hace Y un día estamos en un lugar encerrado Te gustan los gatos Ahí tengo Tengo un tiktok que podemos hacer los cuatro Solo esto me quedaba Tengo un tiktok que podemos hacer los cuatro Dale, dale Vean Vean Pero si se siente así como Lo bueno que hay aquí todo el sol Aquí está el sol Y vamos con precaución con los chalecos Ya vamos a salvar la vida Ey, mirate que en ese caso muere el niño primero Sí que igual Ay, mirate de estar aquí En la zona de la prisión Salve a quien pueda Yo creo que hay días que sí se puede alentarte el tobogán Y todo ¿Vas que sí va? La isla La isla La isla La isla La isla Dale 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 Bueno y justamente ya está el volcán de Santa Ana Y creo que el cerro verde Por esta zona Jueve la madre No, pero lo bueno es que es contra el agua Y ya lo había buceado Y fu Y vengase, vengase Después de irte aquí Y ya saluda Siempre con lo que se tiene con flow Nosotros también hemos conocido a una buena persona Bueno para nosotros hasta por la historia que hemos escuchado Alguien muy ejemplar Alguien que haya huido por varios países Andado por todos lados Pero también haciendo esa labor altruista A ver, contando un poco de tu proyecto Bueno, el proyecto es así como lo hemos hecho en Cuba En Brasil, en México Queremos tener la fundación para El Salvador Para este 2022 Para el mes de julio Por ahí como el primero de julio Esperamos estar por acá para hacer unas obras sociales Lo que hacemos es A través de la empresa Todo lo que nosotros generamos como empresa Que está constituida en Toronto, Canadá El 30% de todas nuestras ganancias Ya sea por anuncios comerciales, etc En campaña de policía que nosotros hacemos Donamos el 30% para ayudar a los niños de la calle huérfanos Ayudamos mucho a las personas sin hogar Que eso queremos hacer una labor aquí En las próximas semanas Queremos ir a bendecir a las personas de calidad de calle En El Salvador Pero cuando realicemos en julio Lo que queremos hacer es Algo más grande Algo más grandecito Y poder bendecir a los niños de San Salvador Desde los escasos recursos En las comunidades olvidadas Ok También tenemos contemplados ancianos Y también alimentar a los perros Y la pintura de la calle Esos son uno de los proyectos que tenemos para El Salvador Y si Dios lo permite Pues ya venir de forma más estable Más estable A ver contando ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal es El Castor Network El Castor Network Ok Ahí pueden ver diversidades Desde que han dado en China Japón Australia Brasil Europa Puede ser Francia España Inglaterra Irlanda Turquía Grecia Entre otros Sí Y la verdad que interesante Así que amigos Ahí está la Esa Esa que vayan Y pasen por el canal del amigo Creanlo 13 países Hasta la fecha Y más por venir Vaya Entonces igual hoy venimos preparados Para ese reto De allá de Campobello En un lugar En el Cerro Verde Yo creo que vamos a mirar La fogata Y como se llama Ese frío Así que vamos a ver Bueno Que de hecho Si vos has viajado En varios países Muy helados Con nieve Y todo Pues creo que no No va a ser nada Yo no vivo en Canadá Pero yo en Canadá Vengo de temperaturas A menos 40 bajo cero Así que Creo que Lo que menos No sé Menos 2 Menos 3 bajo cero No es nada Creo que a lo que A lo que ha vivido No vi aquí Que es con 9 Creo que es que Llego más o menos Es gociva Entonces No pero para nosotros Para muchos de acá Es muy helado Así que igual Vamos a ver Esa aventura Y para allá está Así que pasen por el canal Del amigo Suscríbanse Y pasen Apóyanos Ya les vengo A parte de Nike Y parte de Mau Así que pues ahí está Muchas gracias ¿Qué va TikTok? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué volvió a hacer? ¿Qué va? ¿Qué va?